Pero eso es algo no muy frecuente. Y luego está la gente que utiliza modelos profesionales siendo amateurs, que es lo que ya hemos comentado. Desafortunadamente en el ámbito del running y en el ámbito de las pruebas de larga duración, de duración extrema, pues la gente suele tener unos planteamientos demasiado exigentes, y ahí lo voy a dejar, para los resultados que van a obtener. Aunque estés compitiendo contra ti, yo creo que ese proceso debería tener un poco más de reflexión y estar un poquito mejor organizado. Sobre todo para evitar problemas de salud. Se te dice, no, parece que a ti el running y el triatlón no te gusten nada, pero ves, yo he corrido, corro y sigo corriendo, y hubo una época en la que hacía el triatlón. Pero de practicar un deporte a perder la cabeza practicando un deporte, hay una fina línea. Y yo sigo corriendo, salgo tres días a la semana a correr, estoy una hora y cuarto corriendo. Cada día. Pero evidentemente no me pongo a 4.000, o a 3.50, o a 3.45. Con un ritmo tranquilo. A mí me gusta. En el que disfruto corriendo, básicamente. ¿Puedo correr alguna carrera? Podría correr. ¿La corro? No porque no me motiva. Es una orientación muy clara de salud. Y ya está. Entonces tú quieres competir, lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta que si regular mejor ese proceso, vas a invertir menos tiempo, con lo cual seguramente tu familia te lo va a agradecer, y además vas a conseguir los mismos resultados, tanto a nivel de salud como a nivel de tiempo. Dándole coherencia al proceso. ¿De acuerdo? Pues hay que huir de ese tipo de planteamientos tan exigentes cuando a alguien no se gana las habichuelas dentro del ámbito del deporte? No, no. ¿Una cosa? La diapo ya podría subir el pdf, pero sin eso. Ah, que está clavado al medio, sí. Pero nada, sí, lo quito eso, quito esa diapo y lo vuelvo a subir. ¿Vale? Para que lo diga. No es problema. Vale, hasta aquí el tema de microciclos ¿Claro? ¿Sí? Muy bien, mirad, aquí tenéis una distribución Una de ellas Porque es interesante, donde tenéis una distribución De los tipos de microciclos que hemos hablado En deporte individual Y en deporte colectivo Son ejemplos, nada más Este es un ejemplo de Fernando Navarro De nadadores Tenéis los micros, tenéis el número de micros En una temporada, de cada uno de ellos ¿Vale? El número de días que se dedica Y el porcentaje sobre el total de cada uno Mientras que esto es Un jugador de fútbol ¿Vale? Aquí tenéis los diferentes porcentajes Lo que os tiene que llamar la atención Mucho la atención Es que hay una diferencia importante En los de choque En el deporte colectivo con referencia Al deporte individual ¿Me sabíais decir por qué? ¿Por qué? 100 preguntas ¿Por qué esa diferencia? Choque o impacto Son los de mayores Choque o impacto Es un sinónimo ¿Vale? Pero nada No va a hablar Choque o impacto Es lo que dicen Como veis Fernando Navarro Habrá de ajuste Graduado E introductorio Aquí lo que os he dicho yo también A nivel de mitad ¿Lo comparas con el porcentaje? ¿Cómo lo comparas? Sí, con el porcentaje Estos son porcentajes de 10 Sí, igual Pero porque hay mayor distribución hacia el de choque o impacto O sea El porcentaje que pierdes El choque es el verde ¿Vale? Aquí el choque Tiene menor porcentaje Y el de carga o impacto Aquí tienes 445 Y aquí tienes Un 12% Es decir Que hay una redistribución En aquellos microciclos Que van orientados Hacia la mejora O la consecución O la adaptación Mientras que en la matación Se hace de una forma más tendida Porque la densidad competitiva es menor Y hay menor número de microciclos De impacto O de choque Que tú puedes distribuir A lo largo de una temporada Muy larga Cuando quieres meterlo En el ámbito del deporte colectivo Eso no se puede hacer Y entonces Muchas veces Viene vertebrado El nivel de exigencia De esos impactos Por el poco tiempo Que tienes para prepararlos Entonces cuando sacas La distribución total Te sale mayor cantidad O mayor porcentaje De tiempo Dentro del ámbito del impacto En el deporte colectivo Teniendo en cuenta Que el nivel de exigencia De un microciclo de impacto En deporte colectivo No es el mismo Que el de un deporte individuo Recordad aquello Que os comenté Que el alto rendimiento O el rendimiento máximo Está reñido Con el deporte colectivo A nivel condicional A nivel condicional Ningún deportista colectivo Va a estar nunca Al cien por cien A nivel condicional Porque el rendimiento No depende solo De su condición física Depende de muchas más cosas En el deporte colectivo Entonces una de las principales Diferencias que hay Es la distribución Carga impacto Y el resto Se mantiene Bastante constante Bueno A nivel competitivo también ¿De acuerdo? A nivel competitivo también Teniendo en cuenta Que aquí estamos metiendo Sesiones Y aquí estamos metiendo Solamente el tiempo de juego En la competición Por eso no hay mayor diferencia Si cogiéramos La duración total del partido Y el número de partidos Que a lo largo de todo el año El aspecto competitivo O el porcentaje De microcompetitivos O la competición Sería mucho Pero solamente está cogiendo Tiempo real de juego Y esto está extraído De un jugador Luego si haces un promedio Eso va bien Jugador que juega más Jugador que juega menos Jugador que se lesiona Jugador que no se lesiona ¿En la aproximación? ¿En la aproximación? Sí, pero en la aproximación Porque tienes más tiempo El ajuste en el deporte colectivo No existe prácticamente Es decir, entre semanas competitivas No se puede ajustar Son competición, competición Recordad el concepto De ajuste o de introducción En el deporte individual Tú puedes ir cortando por periodo Y no en todos Tiene por qué haber una competición Y además eso te permite O bien iniciar siempre Un nuevo periodo O bien ajustar En aquellos elementos Que tú detectes Que están todavía sin desarrollar O que no se han desarrollado A nivel que tú pretendes Pero en el deporte colectivo No existe Es competición, competición, competición Con lo cual El nivel de ajuste Que tú puedes hacer Es muy bajo Y se ciñe básicamente A la pretemporada Aquí es muy pequeño En el deporte colectivo No, el ajuste aquí es el primero El ajuste es el 2% Esto empieza así Ajuste Y a partir de aquí Conforme vas bajando Va dando la vuelta Aquí te refieres Aquí te refieres A ajuste Así que hay mucha diferencia Por lo que No, no En la aproximación Damos choque Aproximación 21% No, pero el porcentaje He copiado yo mal La tengo que cambiar No existe Eso no es así La aproximación A la competición Como tal Es muy reducida Lo que hay es un porcentaje Competitivo Muy elevado ¿Vale? No, no, eso lo tengo que cambiar ¿De acuerdo? He cambiado yo los colores Y la leyenda La aproximación Es muy baja En el deporte colectivo No, no, pero no es precompetición El concepto de aproximación No es precompetición Entonces el morado es Sería la competición El morado es la competición El morado es la competición Pero está mal la leyenda Lo modifico Y lo vuelvo a coger ¿En individual Tiene una aproximación O precompetición? Lo llaman igual Sí, activación O precompetición Es lo que os he comentado antes Que cuando hablamos De precompetición El deporte colectivo O de tapering El concepto se diluye Pero es siempre El periodo que va Antes de la competición Cuando hablamos del microcico Precompetición ¿Vale? Aquí Fernando Navarro Pues eso Me extra un poquito Por eso El utilizar Una nomenclatura Sencil ¿Vale? Simplemente es comparar Un deporte individual Con el colectivo Esto lo modificaré Y lo podré ¿De acuerdo? Para que lo tengáis Lo tengáis bien ajustado Aquí yo lo que he hecho Es bailar la leyenda ¿Vale? Yo no sabía Que me estaba pagando Yo no veo claro El colores Porque he visto Antes la diapositiva Al verlo aquí No sabía Que me estaba pasando Pero no El porcentaje de aproximación No es así Es un porcentaje de completo ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Sobre esto? Vale Pasamos al mesociclo ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno Mesociclo como siguiente estructura Entonces La estructura mesocíclica Como el nombre indica Habitualmente suele coger Más de dos microciclos Si no coge Más de dos microciclos O dos microciclos como mínimo Estamos hablando de un microciclo Siempre ¿De acuerdo? Entonces como mínimo Dos microciclos El número de días Yo tampoco soy partidario de Habitualmente De una forma clásica El mesociclo Lo suelen ajustar a un mes Que por tener cuatro Y por tener cinco semanas Dependiendo del número de días Pero ya os digo Que yo no soy muy partidario de eso Soy partidario de recoger Números de microciclos Que sean más de dos Evidentemente Y que no sean más de cinco Y no es una estructura Lo suficientemente grande Como para tener otro nombre también ¿Vale? Entonces entre dos y cinco ¿Y cuando son cinco Tiene la estructura Que el anterior es un microciclo? ¿Con la numeratura? ¿Te refieres? ¿Pero a nivel de orden? Sí No, pueden estar ordenados De diferente forma No tiene por qué seguir Una secuencia única Pueden estar ordenados De diferente forma ¿Vale? Se supone Que El mesociclo Está regulado Por un objetivo Muy concreto Es muy claro El mesociclo Y ese objetivo Muy claro Es el que tiene Que configurarse Uniendo los diferentes Objetivos De los microciclos Es decir Si nosotros Hacemos un árbol De objetivos ¿Vale? Estaremos Con el macro Estaremos Con los mesos ¿Cuánto? Y estaremos Con los microciclos Y esto será Un nivel de objetivo Sumativo Es decir Todos los objetivos Del micro Tienen Que ayudar A conseguir El objetivo Del meso Y Todos los objetivos De cada uno De los mesos Tienen que ayudar A conseguir El gran objetivo Del macrociclo Que será El que sea O del periodo Más amplio Que yo voy a suprimir Es decir No pueden estar Desvinculados No pueden haber Cuestiones Dentro del micro Que vayan En contra De la consecución Del objetivo General Del mesociclo ¿De acuerdo? Y eso es importante Cuando os pongáis Vosotros A distribuir La nomenclatura De cada uno De los microciclos Que van a componer El periodo mesocíclico En el que esté ¿Vale? En el deporte colectivo No tendríamos Un mesociclo ¿No? Porque si cada Microciclo Es una competición Podríamos eliminar El mesociclo El concepto mesociclo Podríamos eliminarlo Aunque En la actualidad Hay algunos autores Que los mantienen La mayoría De los metodólogos Actuales Elimina El concepto mesociclo Por ejemplo Podemos En fútbol Al que no diga Española Podríamos hacer Un mesociclo Que vaya Desde la temporada Hasta las pagaciones De navidad Y ponerle Un objetivo Como por ejemplo Conseguir X puntos Yo no hablaría De un mesociclo Hablaría de un macrociclo O sea Tú puedes tener Un macrociclo Que luego veremos Lo que es Que te lleve Desde vacaciones De navidad Perdón De verano Hasta navidad Y eso constituirlo Como un macrociclo Habitualmente En el deporte colectivo Además de mí Lo que se hace Es un macrociclo Durante la pretemporada Y luego Un primer macrocompetitivo Y un segundo macrocompetitivo Y ya dentro de eso Estructuras son Hasta navidad Cero más o menos Sí, más o menos Mira, en las etapas formativas Lo que regula La distribución De las diferentes estructuras Es el calendario escolar En España Es el calendario escolar Con las vacaciones De navidad Con las vacaciones De semana Santa Y con las vacaciones De verano Ahí se tiene que estructurar O se estructuran Los grandes periodos O estructuras macrocíclicas Si estamos hablando De un sistema Más contemporáneo En el deporte profesional Eso se pierde O sea Las vacaciones Los periodos vacacionales Son mínimos Como un departista profesional Tiene un periodo vacacional Suele ser aproximadamente Pues de una semana Como máximo Sobre todo dentro Del periodo de temporada ¿Vale? Bueno Si relacionamos Los objetivos Con los plazos Para conseguirlos Estaríamos hablando De objetivos A corto plazo En el microciclo Y objetivos A medio plazo En el mesociclo Mientras que Los objetivos A largo plazo Son los que Tengo que conseguir A nivel macrocíclico O a nivel de temporada ¿De acuerdo? Y cuando estructuréis Los objetivos Para distribuir Habilidades O adquisición de habilidades O adquisición de competencias A nivel condicional Tenéis que hacerlo De esa forma ¿Vale? Tipos Pues a nivel tradicional Si recordáis La estructura Que seguimos Con los micros Hay unos micros Que son principales De la preparación Y otros que son complementarios A nivel mesocíclico Hablamos De los que se utilizan Habitualmente Durante la temporada Y los que se utilizan En momentos particulares De esa temporada Que guardan paralelismo Con la utilización habitual O la utilización complementaria De los mismos ¿Recordáis? Estamos siguiendo La misma estructura Estos son los que más se utilizan Y estos se utilizan En momentos puntuales Si volvemos A El concepto microcíclico O podría ser También igual Había microciclos Que se utilizaban Muy habitualmente Y otros puntuales Pues aquí ocurre igual ¿Vale? Entonces tenemos Los micrograduales Esta es la nomenclatura Más habitual Luego hablaremos De cuáles O cuáles son las características De cada uno de ellos Tenemos los de base Y tenemos los competitivos Los graduales Los graduales Que son los que permiten Introducir Al sujeto En la actividad Al inicio De los diferentes periodos O de los macros Suelen ser De un nivel De exigencia medio Y se suelen ubicar Casi siempre Cuando volvemos De un periodo Vacacional O un periodo De inactividad En el ámbito En el ámbito De la salud Los graduales Tienen mucho que ver Con el periodo De iniciación Luego tenemos De base Que son aquellos Que persiguen Mejorar A nivel condicional O a nivel De habilidades Los aspectos Que yo haya marcado Como objetivos Y dentro De los de base Tenemos De desarrollo Es decir Aqueles que pretenden Conseguir algo más Que no tenía Y los de estabilización Aquellos que Lo que van a hacer Es homogeneizar El rendimiento O estabilizar El rendimiento Sobre lo que ya He conseguido Estos dos Son los de mayor Nivel de exigencia ¿Vale? Los de base Cuando hablo De magnitud de carga Cuando hablo De ese cómputo De carga total Al final Me tengo que ir A una numeración O a unas unidades Administrarias de carga Elevadas Y cuando hablamos De elevadas Siempre los de desarrollo Estarán con un nivel De exigencia mayor Que los de estabilización Y por último Los competitivos Los mesociclos competitivos Son aquellos Que contemplan La competición Y aquí hay Muchas diferencias Entre las diferentes Modalidades deportivas En el deporte individual Un mesociclo competitivo Puede contemplar Un único microcompetitivo Porque hay una competición Mientras que En el deporte colectivo Me puede encontrar Con un meso competitivo Donde hay cuatro Micros competitivos Y además La densidad Puede ser de cuatro competiciones Puede ser de seis De ocho O si estamos en el caso Del tenis De veinte Nivel de exigencia Pues hay que valorarlo Evidente Cuando haya contextualizado En el ámbito De la salud Quitando a lo que hemos comentado De deportistas aficionados El tema competitivo Desaparece ¿Eh? Los mesociclos competitivos Desaparecen En el ámbito de la salud Periodo de iniciación ¿Vale? Periodo de desarrollo Periodo de mantenimiento Para hacer un paralelo ¿De acuerdo? Y luego están Los que se utilizan En momentos particulares Que no suelen tener Una extensión muy larga ¿Eh? Esos mesociclos Y que además Se ubican particularmente Los de control y preparación Habitualmente Al inicio De la preparación Del sujeto No los primeros días ¿Vale? Los primeros días No es habitual Evaluar a nadie Al inicio Del periodo De preparación Y luego Momentos puntuales Donde yo Quiera Ubicar O tener información Que responda A cuál va a ser El nivel de rendimiento De ese sujeto No se suelen Ubicar cerca De las competiciones No estamos hablando De pasar Una única prueba ¿Eh? Estamos hablando De tener una visión Generalizada Del sujeto ¿Vale? O sea que Contempla Diferentes pruebas En un intervalo Temporal amplio Porque estamos hablando De un mesociclo Esto en el deporte Colectivo No es habitual Por no decir Que no existe No hay ¿Vale? Mesociclos De control Y preparación Como tales Como estructura Que reúna Varios microciclos Tened en cuenta Que ahí no estamos Hablando de una semana ¿Eh? Estamos en la estructura Mesocíclica Y Tenemos A nivel intermedio Los precompetitivos Que también son llamados Ajustes Perdón De aproximación De tapering ¿Eh? Esos Mesociclos Precompetitivos Se utilizan para Sobre todo En el deporte Individual Ajustar el nivel De forma De la forma Desde que hay Verdaderos expertos En el ámbito De la precompetición O del tapering A mí me gusta más Llamarlo tapering Más que precompetir Y es un Hoy en día Se ha convertido prácticamente En una ciencia Muy concreta Hay Preparadores Preparadores Y entrenadores Que se dedican Únicamente A desarrollar Y ajustar Ese periodo de tapering En función De la disciplina deportiva Y del tipo Y del número De competiciones Que tiene que Desarrollar Entonces Esos periodos De tapering O esos mesociclos Precompetitivos No suelen Extenderse Más De 15-20 días Los más largos No más De 15-20 días Los más largos Es decir Un periodo O un mesociclo Precompetitivo Un mesociclo En el tapering De Aproximadamente Dos-tres semanas Es Un periodo No suficientemente largo En el deporte individual Ya os digo que Estos precompetitivos Como mesociclos Recordad Que no estamos En microciclos Mesociclo Precompetitivo En el deporte Competitivo No suele Plantearse Y en el ámbito De la salud Pues tampoco No existe Esa es una microcademia Y por último Tenemos los intermedios Que son de dos tipos Recuperación A Recuperación B ¿Vale? ¿De acuerdo? Recuperación B Perdón Regeneración A El de recuperación Sirve para Poder Rebajar Los niveles de fatiga Acumulados Y el de regeneración Para Conseguir Que hayan adaptaciones Transniveles de exigencia Muy bien El matiz Es muy fino De hecho Por ejemplo Yo no utilizo Recuperación Regeneración Utilizo uno Nada más Que el recuperación Y recordad Que estamos hablando De mesociclos Entonces ahí venía Lo que preguntaba Antes Vicente Yo dentro De un mesociclo De recuperación Solamente tengo Micros de recuperación Depende De los objetivos Que haya marcado Pero sean mayoritarios Eso sí ¿Eh? Eso sí ¿Vale? Tened en cuenta Que ya nos encontramos A un nivel de estructura De varias semanas Con unos nombres De semanas Con unos nombres Y de sesiones Con unos nombres O sea Al principio Es muy habitual Confundir la nomenclatura De microciclo Con mesociclo Y la de microciclo Con sesión Y mandarse un pequeño Batiburrillo Allí Importante ¿Vale? Entonces ir repasando La nomenclatura De cuáles son Los objetivos De cada una de ellas Para intentar No incurrir En errores De este estilo Ahí tenéis Igual que Os hemos hecho Con los anteriores Cada uno De los Mesociclos Con Los objetivos Que tienen Cada uno De ellos Que básicamente También los he tratado ya ¿Vale? Estamos explicando Y con los contenidos Que deben de tener Que hacen referencia A El nivel de exigencia Y las características Que debe de tener Cada uno Bueno ¿En el intermedio De tipo A Con dificultad ¿Se refiere a nivel técnico O cualidad Sí Más y siempre Son niveles técnicos ¿Vale? El nivel de exigencia No es elevado ¿De acuerdo? No se suelen pulir De efectos De capacidades condicionales En periodos de recuperación Se supone que En periodos de recuperación Lo estás utilizando Para bajar Los niveles de fatiga ¿Vale? O para estabilizar algo Con lo cual No se suele pulir Nada A nivel condicional Porque supone Una exigencia Aquí tenéis A continuación Ejemplos De cómo estructurar Mesociclos Ejemplos Hay muchos Aquí tenéis ¿De acuerdo? Ejemplos Para lo que podría ser Un deporte Individual De microciclos Que componen Un mesociclo Nivel gradual Dos graduales Un choque Y una recuperación Niveles de exigencia No vienen marcados Con número Pero serían básicamente Los que vosotros Estructuráis En función De lo que estáis Siguiendo Desde la sesión ¿De acuerdo? De base De control recuperación De precompetición Y de competición Teniendo en cuenta Que eso sería la competición Teniendo en cuenta Que al alargar Esto es una imagen Al alargar Esto se achata un poco Pero los niveles De exigencia Van subiendo Y bajando Un poquito Esos son cuatro semanas O cuatro micros Es decir Cada una De estas estructuras Es un micro Diferente Pero vuelvo a repetir Que esos son Ejemplos De cómo organizar En función Del nombre Que tiene cada uno De ellos Y en función Del nivel de exigencia Cada uno De esos mesociclos Teniendo en cuenta Que el más exigente Siempre va a ser El de base Y dentro De los de base El más exigente Va a ser siempre El de desarrollo ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí tenéis Otro ejemplo Ya distribuidos ¿Vale? Como vais a ir viendo Va saliendo poco a poco Cómo puedo estructurar Otro ejemplo De mesociclo Perdón Gradual ¿Dónde tengo? Gradual Gradual Impacto Recuperación Un ejemplo De base ¿Dónde tengo? Impacto 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 Recuperación La línea roja Es cómo va oscilando El estado de fondo A lo largo De la aplicación O de la aplicación De cargas sucesivas Aquí sí que tenéis Ya Cada mesociclo Con su microciclo Y con sus sesiones Y con su nivel de exigencia Cuanto más exijo Al sujeto Al principio ¿Vale? Lo que va ocurriendo Es que Mi nivel De adaptación Se va perdiendo Mayor nivel de exigencia La línea roja Hacia abajo Cuando doy recuperación Sube un poquito ¿Vale? Esa línea roja ¿De dónde se extrae? Esa línea roja Se extrae de marcadores De respuesta O de impacto En función de los marcadores Que vosotros queráis utilizar Que ahora veremos Un apartado de marcadores Os va a ir saliendo Esa línea Y vais a poder detectar En función de la magnitud De carga Que está soportando El sujeto Y en función Del entorno Onde se mueve Dependiendo del marcador Que utilicéis Cómo va oscilando A lo largo Del ciclo Entonces Lo normal Es que Tras un periodo De recuperación Habitualmente En la mayoría De mesociclos El nivel De Rendimiento Del sujeto Suba Porque hay una Supercompensación Y que todos Los marcadores O la mayoría De los marcadores De impacto De respuesta Estén en la misma Orientación Es decir Una orientación Óptima Si yo estoy valorando Por ejemplo El estado de ánimo Mediante una escala De vigor fatiga Cuando llegue a esta situación La fluctuación De vigor Será máxima Mientras que Cuando estoy empezando Sufrirá oscilaciones En función De la magnitud De carga Que yo estoy aplicándole Y será muy inestable Cuando empiece a recuperar Empezará a haber una estabilidad Pero ved sobre todo La estructura general La estructura Microcíclica O semanal Si queréis llamarla así Y la estructura Con sesión Vuelvo a repetir Que eso sigue siendo Ejemplos Que luego Cuando empezamos Con las prácticas De este tipo Os venís en la diapositiva Calcáis en mismo La misma estructura O la misma dinámica De cargas Y no hay más Yo tengo que saber Ajustar eso No hay un único Mesociclo gradual Ni un único mesociclo de base Que se tenga que repetir Sistemáticamente Es un ejemplo No me hartaré de decirlo Con lo cual Cualquier solución Que vosotros le deis A un problema Será válida Siempre y cuando Guarde Un criterio De proporcionalidad Si no hayan Dentro del mismo mesociclo Microciclos Que no se correspondan Con el nivel de exigencia Segundo Cuando estructuréis En niveles Mesocíclicos Tenéis que tener claro Que los de mayor exigencia Son estos Tercero Cuando habléis De competición Siempre voy a tener Que meter la competición En el microcompetitivo En el mesociclo competitivo Y eso será Más o menos amplio Dependiendo De la institución deportiva O donde estén Y tercero En el ámbito de la salud Pues hay algunas cuestiones Como la precompetición Como la competición Que huelgan Por su ausencia No ser que estemos hablando De atleta a la aficionada ¿Vale? Si hacéis una suma total De los niveles De exigencia De cada uno De esos mesociclos Os daréis cuenta Que el cómputo total Va subiendo Conforme voy subiendo El nivel de exigencia Y eso es algo Que también os voy a pedir Cuando hagáis El desarrollo De vuestro proyecto Cuando utilicéis Una estructura De tipo mesocíclica Tiene que tener Un cómputo de carga mayor Dependiendo del nombre Que le hayáis puesto O sea Lo de poner nombres A las estructuras No es algo aleatorio Va vinculado A un nivel de exigencia Y va vinculado A una combinación Determinada Dentro del micro Y dentro del mesociclos Cuando tú planteas Los objetivos Los haces Cogiendo generalmente Que le hayáis puesto Cogiendo generalmente